Flor y Canto presenta Porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito En cambio si me voy yo se los enviaré Y cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo En materia de pecado, de justicia y de juicio De pecado porque ellos no han creído en mí De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado Palabra del Señor Mis hermanos fijémonos En el Evangelio de hoy Jesús se está despidiendo de sus discípulos Pero no para abandonarlos Sino para acompañarlos de otra manera más completa y eficaz Con la presencia del Espíritu Santo Si yo no me voy el paráclito no vendrá a ustedes Jesús dice les conviene que me vaya Mis queridos hermanos contemplamos a un Jesús Que nunca pierde de vista su misión El plan de salvación para el hombre El plan de vida en abundancia Podemos decir que Jesús experimenta que ya cumplió su misión Y ahora le toca al Consolador Al Espíritu Santo para guiar a la iglesia en su misión de testigo de un Cristo vivo Que maravilloso esto nos falta a nosotros Que sepamos realmente nunca perder el sentido de nuestra misión de nuestro servicio concreto dentro del plan salvador de Dios Para que no nos consideremos los insustituibles Es el Espíritu el que no es insustituible Cada uno de nosotros tiene que cumplir su misión y saber dar espacio al que viene como lo hizo Jesús Me voy sé que están tristes pero les conviene que me vaya dice el Señor Mis queridos hermanos tú y yo en la misión que se nos ha encomendado Descubramos que necesitamos vivir bajo esta acción del Consolador Bajo esta acción del Espíritu Santo Necesitamos ser como ese vaso limpio que se deja llenar del agua del Espíritu Del agua del amor de Dios Para que otros puedan saciar su sed y tener vida en abundancia También debemos tener siempre la conciencia de ese plan de Dios para la humanidad Ese plan de Dios salvador también para nuestra familia Para la comunidad que se nos ha encomendado Y saber preparar el lugar para el que viene después de nosotros al servir Por ejemplo que nadie de nosotros se sienta dueño como sacerdote de su comunidad Y saber entonces dar su lugar al que viene después de mí Es decir al nuevo sacerdote para bien de la comunidad Y también la comunidad estar siempre abierta al Espíritu Para descubrir ese fuego del amor que nos viene siempre en el Espíritu La ayuda del Espíritu es imprescindible en nuestra vida Necesitamos todos el motor y el fuego del Espíritu Gracias Señor por enviarnos junto con el Padre El gran don del Espíritu Santo es el motor de nuestra vida Bendiciones, caminemos con gozo hacia Pentecostés Glor y canto Santa María Reina de la Paz